Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de disco duro error, continuamos con el tema del test en raya en interfaz gráfica y lo que vamos a hacer es hoy el tema de la lógica, creo que debería acabar hoy, así que si no pues lo hacemos en otro video aparte y ya está. Bien lo primero que voy a hacer es que todos estos van a tener un evento de mouse clicker, entonces vamos a dejárselo ya hecho, solo los que tienen esto, solo los que digamos van a ser nuestra matriz, no van a ser todos, vamos a poner aquí events, ojalá se lo pudiera poner todo de golpe pero creo que no se puede, entonces vamos a poner aquí event, aquí otra vez event, mouse clicker, digamos que el mouse clicker aquí va a ser un poco pues eso, no tiene un action event como otros, entonces el mouse clicker nos salva en este caso, vamos a ponerle aquí, mouse clicker, vamos a ponerle aquí, mouse clicker, mouse clicker, y mouse clicker, esto estaría bien también hacer este en java fx, pero bueno eso lo haremos luego más adelante, bien ya tenemos esto, y eso es bueno, luego le meteremos lógica, y bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ponerle la lógica al cuando nosotros pulsamos algo, vamos a ponerle elegir posición, y le voy a pasar el ij, digamos cuál es, porque claro, realmente no le puedo decir cuál es, es decir, que por ejemplo si estoy en el 00, yo a este lo llamaré con la posición 00, es decir, haré algo así como esto, esto que voy a hacer para este, lo haré luego para el resto, obviamente, vale, será algo así, ok, que es lo que vamos a hacer, vamos a poner que juego por cierto, no lo he inicializado, y lo vamos a inicializar, vamos a poner dis.juego es igual a new tick tag top, vale, vamos a poner juego. bien, vamos a necesitar coger un símbolo en concreto, entonces, esto es algo que vamos a modificar en la propia clase, porque ahora mismo nosotros no podemos obtener el símbolo de una zona, entonces vamos a poner símbolo, y vamos a poner, pues eso, get símbolo add, y vamos a poner int fila int columna, y le vamos a poner que retorne el dis.tablero de fila y columna, vale, porque lo necesitamos, entonces vamos a poner aquí, bueno, dis.juego.get símbolo, tenemos ij, y le vamos a decir que, en el caso de que sea símbolo vacío, porque claro, si ya tenemos algo, pues es tontería que hagamos algo, es decir, si yo clico sobre una posición, no la voy a intercambiar, vale, entonces, en el caso de que pase eso, yo le voy a hacer insertar en, recordad que esto ya lo tenemos, vamos a añadir poca cosa, eh, en la clase, vale, vamos a poner aquí una imagen tal, y claro, según el turno que tengamos, según el turno que sea, pues haremos una cosa u otra, o sea, esta imagen va a cambiar, claro, ¿qué pasa? que yo en el juego ahora mismo, en el tic tac toe, yo no sé quién le toca ahora mismo, es una cosa que también tenemos que mejorar, que para eso simplemente voy a hacer constructor, el turno, no, constructor no, perdón, get in setter, que también os digo una cosa, tampoco me gusta mucho saber quién le toca con el turno, porque, no sé, porque lo veo, o sea, deberíamos decirle a quién le toca realmente, sea el x y tal, ¿sabéis? Entonces, bueno, no sé, eso quizá lo cambiemos en un futuro, pero bueno, de momento vamos a tirarle esto, vamos a poner, si le toca al jugador uno, por así decirlo, luego pondré comentarios, vamos a poner imagen, es igual a new image icon, y vamos a poner img barra, y tenemos uno que se llama punto png, que esto lo doy yo, recordad, vale, aquí lo tenemos, y bueno, lo que vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner imagen tal, y vamos a poner bit.tablero, di y de j, seticon img, vale, Vamos a ponerle, bueno, vale, nos falta una cosa, vale, y ahora tenemos que hacer igual que hemos hecho aquí antes, esto es igual, el borde no hace falta, vale, vamos a coger esto, que es exactamente igual, porque la imagen ya la tenemos, y vamos a hacer también, dis.juego, que ya lo teníamos, cambiar turno, cambiamos el turno, y tenemos que comprobar si es el fin de la partida, es decir, si, porque claro, cuando yo cada vez que pulse, tengo que ir comprobando si es el fin, vamos a poner si, juego, punto, fin partida, pues entonces comprobaremos, vamos a coger el ganador, esto ya lo hicimos en el ejercicio aquel, pero lo vamos a hacer aquí también, juego, punto, ganador, que devuelve el ganador, y según ese ganador, pues sabemos lo que ha pasado, entonces, sería ganador, si es igual a nul, significa que hay empate, si ganador, es igual a símbolo de x, y bueno, aquí realmente ya no haría falta, so, mensaje, voy a ponerle el básico, tampoco me voy a complicar, aquí vamos a poner empate, aquí jugador 1 y jugador 2, vamos a poner, vamos a poner, j1 y j2, vale, así en principio, con eso estaría, también, también, lo que vamos a hacer es que cuando este gana, los puntos, que los teníamos por ahí arriba, creo que era, era j1 puntos o algo así, este, pues este aumenta, aumenta, y si no, pues aumenta este, que es el 2, vale, entonces, esto, lo vamos a llamar en cada uno, con el suyo, es decir, sería 0,1, ahora le doy un formal, vamos a ponerle, 0,2, por eso le he puesto, por eso le he puesto, el tema de la, de los nombres, porque así sabes quién, dónde estás, 1,2, por eso le he puesto, el tema de los nombres, porque así sabes quién, dónde estás, 1,2, este es 2,0, 2,0, 2,0, a ver, hay que ponerlo bien, porque si no, esto no lo pilla bien, vale, este sería 2,2, este 2,1, le voy a dar un format, y arreglar, vale, con eso lo tenemos, y también vamos a poner, para el tema del reset, este, vamos a ponerle aquí, uno que se llame reset, porque claro, cuando ganemos y tal, pues tenemos que también resetear el juego, es decir, public void reset, que aquí lo que vamos a hacer es que el juego se resetea, a ver, cuando digo reset me refiero a la partida actual, no es que empiece todo, sabéis, o sea, no que empiece en 0 todo, tic tac toe, o sea, pues si se quiere resetear, o que bueno, podemos poner, también estaría bien, porque entiendo que sería reset, no lo había pensado de esa forma, pero si, deberíamos, entonces lo vamos a poner todo a 0, que vale, de momento, vamos a hacer eso, vamos a probar que funciona, y veo que hay algunas cosas que se pueden hacer más, así que eso lo podemos dejar para el siguiente vídeo, vale, vamos a probar, al principio ya debería funcionar, fijaos, yo cada vez que le doy aquí, fijaos que bueno, esto habría que hacerlo más pequeñito, para que no se esté tan alargado, vale, y ahora le toca al otro, y no cambia turno, cosa que está mal, así que vamos a mirarlo, tiene que cambiar turno, entonces, insertar en tal, ah, vale, porque lo he puesto aquí igual, o sea que realmente lo está haciendo bien, lo que pasa es que le he puesto la misma imagen, entonces, aquí, 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 jugador 1, que he puesto que ha ganado el jugador 1, le voy a poner algo de, pues eso, otra cosa, también habría que resetear el juego, claro, es decir, cuando esto ocurra, dis.reset, ah, bueno, claro, esto, por esto no lo hice en su día, lo de la apuntación, porque si no, claro, la apuntación no tendría sentido, entonces, no lo vamos a resetear, o sea, no vamos a resetear la apuntación, quiero decir, este sería gana, y este gana, vale, vamos a probar que funciona, y el resto lo dejamos para el siguiente vídeo, fijaos, por aquí, también, por aquí, vale, aquí, y este, jugador 1 gana, y debería resetearse, claro, debería resetearse, y debería, dis.deberíamos volver a inicializar, porque, para que se quede todo vacío, vale, vamos a poner, jugador 1 gana, todo de nuevo, vamos a poner, que gane este otra vez, vamos a ver que empaten, así, esto sí, jugador, ah, bueno, he hecho que gane, sí, vale, voy a poner que empaten, a ver, que no me cuele, empate, y que gane el otro, jugador 2 gana, perfecto, y si yo le doy aquí, le doy a reset, empezamos otra vez, perfecto, bien, pues, ya en el siguiente vídeo, vamos a rematar ya lo que nos quede, hay que no hacerlo muy largo, no me gusta hacer vídeos ya tan largos, porque si no, esto se tira la vida, entonces, pues eso, en el próximo, seguramente lo hagamos este un poquito más pequeño, pues, lo veo muy alargado, pero bueno, ya dije, dije en su día que esto puede cambiar, y esto seguramente luego en java fx quedaría muy chulo, porque ahora mismo aquí en esto, pues, es un poco putre, pero bueno, ahora mismo la lógica que nos interesa está, así que nada más, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.